Chicos, vamos a estar conectados con un teléfono por un temita de aula así que vamos a hacer silencio que empezamos Profe, consulta ¿Puede apagar el que dice Sala 105 porque hace intercambio con el de Juan Cruz? Hay que apagarlo Ahí está Ahí ya lo he echado Ya le voy a caer ¿Puedo hacer? Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahí te ponen la compleja Ahí, presentación Bueno, ahí empezamos Bueno, buenos días Después de las cuestiones técnicas Bueno, la idea de hoy es hacer un disparador de un tema que es la terapia periférica y se le sirve a ustedes como para ver cuáles son los puntos más más determinantes de la clínica y que ustedes puedan después ver bien la bibliografía van a encontrar mucha mucha más información En la bibliografía van a encontrar esto que se llama Acá sale medio mal porque va a salir todo mal y porque eso no es el favor de una oficina Bueno cuando hablamos de enfermedad vascular vascular periférica que lo van a encontrar en muchos textos hablamos de muchas cosas hablamos de venas de arterias todas periféricas dejando de lado las venas centrales del corazón y las arterias centrales del corazón que son principalmente las coronarias pero nosotros nos vamos a centrar principalmente en arteriopatía y en el centro recordando que la terapia carotiria por ejemplo nos va a interesar desde el punto de vista de la consecuencia que tiene su afectación que son los periféricos cerebrovasculares la terapia óptica el síndrome aórtico el algoritmo de aorta abdominal que son grandes capítulos también de las enfermedades vasculares periféricas y también las que son menores parece que también es un capítulo muy amplio y nos vamos a entrar exclusivamente en la terapia en mingos inferiores un poco más relacionado con lo que venimos viendo de cardiopatía isquémica sus factores de riesgo cardiovascular y lo que vamos a ver también en las consecuencias de las complicaciones que trae la diabetes en la próxima semana entonces vamos a hablar de esta enfermedad ¿no? de arterioscleros de arterioscleros que sabemos como se puede ver que afecta una acción de líquidos que interloja de la capa la íntima y la media de la eso ya lo han visto tal vez en otras en otras áreas pero esto va a ser importante recordarlo porque va a ser el común denominador o sea es una enfermedad como dice una enfermedad difusa difusa y sistémica nosotros vamos a ver la arteriopatía en medios inferiores pero ¿qué tienen las personas que tienen arteriopatía en medios inferiores? ¿el resto de los vasos qué les pasa? están enfermos también entonces si tiene arteriopatía en medios inferiores le decimos que puede tener arteriopatía en cualquier otro lado porque la arteriosclerosis es es difusa entonces vamos a hablar un poco de la 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 la prevalencia mundial bastante variable entre 3 y 12% tiene más hay una mayor prevalencia en países de ingresos medios ingresos bajos nosotros estamos ante los países de ingresos medios y es más frecuente en adultos mayores sobre todo mayores de 70 años prácticamente la mitad o más de los adultos mayores tienen arteriopatía en miembros inferiores la gran mayoría asintomáticos no saben que la tienen no saben y nosotros tampoco entonces en personas más jóvenes también puede aparecer entonces hay que estar no presente después personas con factores las personas más jóvenes por ahí van a ser personas con factores de riesgo y estos factores de riesgo son los mismos que las enfermedades cardiovasculares con algunas diferencias vemos que la radiopatía periódica comparte con la radiopatía química que vimos la semana anterior comparte algunos factores de riesgo como son por ejemplo la edad pero sabemos que la edad de la coronaria es un poco más precoz son materias más pequeñas así que es lógico que el proceso no cambia el sexo está un poco en discusión porque hay la mayoría de los estudios de enfermedades ya sea de enfermedad coronaria o de la radiopatía o de la se ha hecho principalmente en hombres es un clásico es más fácil estudiar en hombres porque los hombres van a tener formas de presentación más típicas como pudieron ver ustedes en la radiopatía química que el ángor descripto típico es el ángor que presenta el hombre bueno entonces hay muchos más estudios hechos sobre hombres que sobre mujeres y los que se han hecho sobre mujeres han demostrado que tienen medio parecidos los niveles sobre todo dejando de lado las otras variables en qué en qué lo diferenciaba hace muchos años al hombre de la mujer con respecto a la aterosclerosis qué factor de riesgo era más predominantemente en el hombre el tabaquismo el tabaquismo hoy en día no tiene distinción de sexo así que un poco se ha ido emparejando eso también se ha ido emparejando en la vida que fueron estudiando más a las mujeres se ha visto también que en el caso de mujeres más jóvenes con sinome metabólico comparado con hombres con sinome metabólico tienen es más frecuente todavía mujeres que hombres la arteriopatía periférica el tabaquismo es la la gran no es la gran diferencia porque afecta también obviamente a la enfermedad coronaria pero no hay prácticamente arteriopatía periférica en los fumadores casi todos son fumadores lo van a ver con un signo muy claro y sobre todo si son fumadores si no tienen otros factores de riesgo no son diabéticos no tienen disciplina vamos a ver que el tabaquismo es el claro a tal punto que el tabaquismo es clave también para la evolución de la enfermedad o sea los que continúan fumando tienen peor evolución los que dejan de fumar mejoran los síntomas así que el tabaquismo es una gran diferencia que hay digamos después por otro lado para la hipertensión un poco partes igual es un conjunto más de la hipertensión periférica la hiperdiviremia es más predominante en la enfermedad coronaria como factor de riesgo que en la hipertensión periférica pero también importante y la diabetes también porque la diabetes contribuye con otros factores a la arteriopatía periférica como es la neuropatía que también contribuye a que la arteriopatía periférica sea peor es el familiar los antelantes familiares se han estudiado bastante y hay más antelantes familiares en la arteriopatía periférica pero no se han identificado muy bien los genes eso está un poco en constante desarrollo después hay otros factores de riesgo porque parecería que el gran determinante que separa a ambas enfermedades es la tendencia a que la arteriopatía periférica sea más haya un componente más fisiopatológico de inflamación comparación de la enfermedad coronaria entonces se han estudiado otros factores como factores de riesgo la enfermedad renal crónica ya se acepta que prácticamente así como se acepta que es casi un equivalente de enfermedad coronaria los pacientes que tienen enfermedad renal crónica muchísimos tienen osteopatía periférica y son los que peor pronóstico tienen enfermedad renal crónica concomitantes sobre todo los que tienen enfermedad renal avanzada pero también enfermedad renal avanzada pero también los que tienen enfermedad renal incipiente pueden tener adriopatía periférica el síndrome metabólico que ya habéis dicho que puede dar a edades más tempranas la exposición a metales pesados la exposición a metales pesados tiene que ver con con qué dónde están los metales pesados ah claro la exposición ambiental vivir en ambientes contaminados gente que vive en la sorilla del riachuelo por ejemplo está expuesta a metales pesados donde hay fábricas que contaminen también el plomo carmio mercurio sustancias que puedan contaminar el medio ambiente también genera el que considera un factor de riesgo otro factor de riesgo que es bastante conocido también para enfermedad coronaria es el déficit de homocisteína pero no se ha descubierto que la corrección de los niveles de homocisteína puedan modificarlo pero es un factor hay otros biomarcadores que se pueden medir como la proteína C reactiva que es un marcador de inflamación que también se utiliza en enfermedad coronaria otros biomarcadores la cotinina la cotinina es un producto de degradación de la nicotina así que habla más que nada de la exposición del humo ya sea activo o pasivo que puede tener la persona hay otros marcadores que se están usando también para enfermedad renal pero bueno vamos al caso y después la paciente que tiene infección por HIV que parece que hay un proceso inflamatorio que afecta también al sistema vascular y que puede determinar mayor heteropirosis ¿se escucha muy bajo? ¿se escucha mejor ahora? ¿se escucha mejor ahora? ¿se escucha mejor ahora? Sí, profe se escucha mejor Ahí está listo se escucha mejor Bien Bueno como toda enfermedad tiene una historia natural y es importante conocerla para ver qué podemos hacer en las distintas etapas ¿no? y cómo va progresando porque bueno comúnmente todos saben que la arteriopatía periférica puede conducir a la pérdida de un miembro a a sufrir una antitación pero la evolución natural nos da bastante tiempo de evolución o sea desde aquellos pacientes que son asintomáticos que pueden realizar actividad de caminar no sentir nada a los cuales tenemos que detectar más que nada los factores de riesgo aquellos pacientes que ya son sintomáticos pero ante esfuerzos un poco más importantes que se calcula que el 80% quedan en ese nivel que son los pacientes que tienen claudicación intermitente que ahora vamos a ver bien en los síntomas a qué nos referimos con eso y solo un 20% progresan a una claudicación intermitente que altera mucho la calidad de vida que es invalidante y solo un 2% progresan hacia lo que es la pérdida del miembro con gangrena en ellos influye esto que habíamos hablado el tabaquismo la persistencia del tabaquismo el inicio temprano esto se ha desarrollado en los primeros años de la vida obvio más tiempo más tiempo va a ser para que eso ocurra dentro de la vida los pacientes diabéticos porque tienen otras otras enfermedades de complicaciones de la diabetes los pacientes y los pacientes que dijimos con insuficiencia real crónica y después hay un puntito que dice revascularización ¿cómo es eso? los pacientes que los revascularizan evolucionan peor bueno en general ¿por qué será? puede ser una complicación de la revascularización pero también puede ser que a los que revascularizamos son a los que peor están así que es un marcador si requirió revascularización es un marcador de que en poco tiempo en unos años puede llegar a evolucionar mal más allá de que la revascularización a veces puede generar algunas complicaciones en corto en corto tiempo que se tape la revascularización que se hizo bueno y las manifestaciones clínicas porque se describen fácilmente las manifestaciones clínicas como típico paciente que viene con claudicación intermitente ¿cuántos tienen claudicación intermitente? de los que tienen arteriopatía periférica se calcula de un 10 a un 35% o sea que la mayoría no tienen claudicación intermitente obviamente de alguna manera nos tenemos que enterar que tiene primero pensarlo pensar que el paciente tiene factores de riesgo y después obviamente no solamente pensarlo sino examinarlo porque si el paciente no se queja muchas veces el examen aunque el paciente tenga riesgo pasa de largo y no se no se pesquisa eso del 20 al 50% son asintomáticos un 40 o 50% tienen dolor de pierna atípico pero ¿qué sería un dolor de pierna atípico? acordémonos de un ángor atípico un dolor precordial atípico claro no tiene no tiene la presentación acuérdense que el ángor era una persona que ante el ejercicio le dolía el pecho en forma opresiva y con el reposo se le pasaba bueno acá algo parecido el dolor aparece con el esfuerzo y desaparece con el reposo y el típico es este que le llamamos claudicación intermitente ¿no? el paciente que le duele lo más clásico le duele la región de los gemelos para y se le calma pero el dolor atípico es atípico pero también respeta un poco el esfuerzo porque cuando aumenta la demanda de oxígeno por parte del músculo de alguna manera empiezan un dolor una molestia que no es cansancio parestesias como una una alteración y ahora vamos a ver cuando veamos bien la parte de semiología por qué pasan por qué pueden pasar esas cosas exactamente eso lo íbamos a charlar cuando veíamos un poco eso pero exactamente la idea es esa por qué la persona está sintomática por unión porque no camina básico mayor de 70 años poca actividad física no se da cuenta que tiene no se da cuenta que tiene ángor no se da cuenta que tiene arteriopatía si hay poco poco actividad sexual no se da cuenta que tiene difunción eréctil o sea son todos síntomas de arteriopatía periférica o central en el caso del ángor que van a quedar ocultos por falta de actividad falta de demanda después la otra cosa es las comorbilidades las personas que tienen artrosis y les duele la rodilla les duele la pierna entonces van caminando y minimizan no puedo caminar porque me duele la rodilla y se me corre para acá es por la artrosis que tengo que ya fui al traumatólogo y me dijo que sí que tengo una artrosis bárbara queda escondido exactamente bueno entonces ¿cómo vamos a hacer? ¿qué pasa con los asintomáticos? de lo que estábamos hablando los mayores de 70 años son muy frecuentemente asintomáticos y después hay que tener en cuenta aquellos que son fumadores o que son diabéticos entre 50 y 69 años y tenemos que ir a buscar tenemos que ir a buscarlo ¿por qué? porque la detección temprana nos va a permitir evitar la revascularización todo lo que viene después que es ya territorio perdido ¿no? tenemos dos maneras una bueno a través de detectar fácilmente un pulso pedio ausente o anormal o no se nos dificulta encontrarlo y la otra por una técnica que se llama el índice tobillo-brazo que ahora vamos a ver bien cómo cómo se hace sigamos los pacientes sintomáticos van a venir al consultorio con la claudicación intermitente quedó ahí un poco alterado ahí abajo dice el signo de mirador de vidriera hay una señora que está mirando las vidrieras va caminando y ¿qué pasa? tiene que parar va caminando para me duele me duele la pierna y entonces bueno ¿y eso por qué? ¿qué le está pasando ahí? ¿cuál es la fisiopatología de él? eso claro bien algunas personas también por el hecho de que son muy caminadoras de siempre van desarrollando circulación colateral y por ahí tienen una arteriopatía avanzada que no tiene un pulso y no sufren de claudicación intermitente que sería otra de las causas que podría ser asintomática ¿no? o el dolor atípico que habíamos dicho que contribuye mucho a las comorbilidades la percepción del dolor los pacientes diabéticos que tienen neuropatía diabética no sienten dolor y la isquemia no la perciben como la van a percibir las personas que no que no tienen neuropatía ¿sí? ¿tiene la clasificación intermitente? camina mira la vidriera camina mira la vidriera bueno acá es un es una vieja denominación ¿no? del libro acuérdense que los pacientes no quieren demostrar que están enfermos así que siempre van a tener una causa porque para no, para van a tener miles de causas por eso la enfermedad actual es tan importante para hacer esa pregunta a algún familiar claro en la extremidad amenazada puede ser aguda o crónica la diferencia se establece a partir de dos semanas pero en general la isquemia aguda no consulta dentro de las dos semanas consulta dentro de las pocas horas sobre todo si es de instalación brusca y ahí vamos a tener en una isquemia aguda ¿por qué se puede producir una isquemia aguda? ¿qué le pasa? claro una arritmia trombogénica como es la fibrilación auricular envía un trombo y si no fuera de la aurícula recorriendo el resto del árbol claro es un tromboembalismo arterial que se desprenda de la aorta o de la propia alguna arteria un poco más grande y tapa ¿no? y el paciente ahí en ese caso va a venir con un dolor agudo va a venir con parestesias porque la isquemia también le va a producir una isquemia a la parte neurológica trialdad palidez y pulsos ausentes en vez la isquemia crónica nos da un poco de tiempo y ya empiezan a aparecer el dolor es un dolor que lo podemos que hace un tiempo que comenzó primero con un dolor tipo claudicación intermitente y después se hizo de reposo que ya tiene algunas lesiones en la piel como ulceraciones o tiene trastornos tróficos por la falta de irrigación crónica o puede manifestarse también con una gangrena porque el peligro hay de los pacientes asintomáticos porque uno dice bueno qué bueno que tenés una arteriopatía asintomática pero a veces es asintomática hasta el último minuto y cuando ya viene el paciente descubre que tiene un dedo negro y va a consultar al médico porque ya un dedo negro es cangrena no se vuelve para atrás entonces eso puede pasar a veces porque el paciente no percibe los signos de la isquemia y fue avanzando fue avanzando y un día cuando ya se hizo crítica la extremidad estaba amenazada lo hacemos acá se nos fue un poco ¿cómo era eso? ¿cómo era eso? pero era un powerpoint decía powerpoint si no sabes con dónde se ve bien con el se ve bien con el con el el one drive que tiene que armaron en paralelo entonces dijimos que los síntomas podrían ser bueno asintomático obviamente dolor típico dolor atípico ¿qué tenemos que pesquisar nosotros? porque el paciente viene a vernos porque viene a controlarse la presión pero el paciente fuma hemos tratado durante bastante tiempo de ayudarlo para ver si puede dejar de fumar sigue fumando tiene la presión alta más o menos controlada tiene colesterol alto pero no quiere tomar pastillas porque quiere probar todavía ¿qué le tendríamos que pesquisar? porque el paciente no viene a contarnos que tiene síndrome de migrador de viriera claro hay que preguntar activamente ¿sufre dolor en las piernas? cuando sí sufro y bueno ¿cuándo? cuando camina ¿cuánto puede caminar? ahí podemos clasificarlo también de acuerdo a lo que puede caminar la persona y cuánto le está afectando su calidad de vida si esto ha ido en aumento también es importante porque esto no está hablando de una evolución si le duele cuando duerme no solamente cuando hace esfuerzo si cuando duerme le duele y colga la pierna para afuera y ahí le calma ¿por qué le va a calmar por colgarla para afuera? de retorno venoso si yo compenso por un lado o por el otro hago que la sangre se lentesca más le cede más oxígeno a la hemoglobina y bueno se compensa claro me levantaron las piernas porque ni hablar que las cosas no se dan solas varices y arteriopatía es un clásico y el médico es un clásico porque se confunda las lesiones se confunda los síntomas se confunda las úlceras se confunda todo en un mix entre venoso y arterial la señora sube las piernas porque siempre tuvo varices levanta las piernas y ahí es donde le duele más todavía bueno entonces el examen físico lo vamos entonces la anamnesis es indagar el dolor indagar si vio lesiones en sus pies como tiene si ha tenido alguna vez también dentro de los antecedentes personales si alguna vez le dijeron que tenía problemas algún problema en alguna arteria si tenía algún problema cardiovascular dentro del examen físico vamos a empezar con los signos vitales la temperatura nos puede hablar en general de un proceso infeccioso que se esté dando concomitantemente a una lesión bueno sería algo básico la tensión arterial se la vamos a tomar en ambos brazos porque nos va a permitir comenzar con este otro indicador que es el índice tobillo-brazo el índice tobillo-brazo es una relación es una razón se divide la tensión arterial sistólica del tobillo sobre la tensión arterial sistólica del brazo pero es necesario medirlo con un doppler es un doppler continuo un aparatito portátil que tiene el tamaño de un celular cuyo precio no es una gran una gran inversión vale lo que vale un Littman más o menos podrá salir más o menos 100 dólares una cosa así 120 150 dólares por ahí no y es un y tiene un una alta sensibilidad para detectar enfermedad arterial periférica y al mismo tiempo detectar un factor de riesgo cardiovascular porque como dijimos al principio la arteriosclerosis es difusa y yo le encuentro algo a un paciente asintomático ojo que puede estar también teniendo comprometida las coronarias se correlaciona el índice de tobillo-brazo con mortalidad global por todas por todas las enfermedades cardiovasculares y sobre todo la evolución desfavorable de la enfermedad arterial lo normal sería que esté cerca de uno es entre entre uno y uno treinta y por qué no más de uno treinta qué puede estar pasando por qué me va a dar más claro y la arteria está calcificada dura y no hay manera de comprimirla o sea hay que poner el manguito acá en la región por arriba del tobillo y con el doppler medir cuál es la tensión arterial sistólica en la arteria pedia también se puede llegar a medir en el dedo pero bueno porque como el doppler puede detectar muy latidos muy 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 inaudibles y muy no palpables pero bueno con la descripción clásica es en el pulso pedio y el pulso en la arteria humeral entonces si lo queremos utilizar como un marcador de riesgo cardiovascular vamos a tomar la presión en las dos en los dos brazos tensión arterial sistólica si uno me da más alto que otro tomo ese y en los pies si queremos ver una arteriopatía del derecho obviamente vamos a considerar la tensión arterial sistólica del derecho pero si tiene en los dos vamos a considerar la más alta como factor de riesgo cardiovascular como para considerar eso entre 0.9 y 1.3 estaría dentro de lo normal por debajo de 0.9 ya comienza a considerarse como patológico que hay una arteriopatía periférica y a medida que eso va descendiendo dentro de algunas clasificaciones que se utilizan para medir la gravedad de la arteriopatía se puede considerar como leve moderada grave si está por debajo del 50% pero lo importante sería conocer que esto existe y que lo podemos llegar a aplicar en nuestro consultorio o en la internación en un paciente que queremos detectarle precozmente porque obviamente si el paciente no tiene pulso ya es es algo avanzado sigamos siguiendo con el examen físico vamos a tener en la inspección vamos a ver el color de la piel que puede ser pálido en la que habíamos dicho hoy la obstrucción aguda va a ser pálido pero también puede ser un poco un tono más más pálido en la crónica los cambios tróficos dijimos ya sea del vello que esté disminuido o los cambios tróficos de las uñas claro también puede ser la colación de la piel puede estar también eritematosa o puede estar cianótica como mecanismos compensadores lo que habíamos dicho hoy que si el paciente cuelga el pie enlentece el el vaciamiento venoso enlentece enlentece cede más hemoglobina pero también carga más dióxido de carbono y va a ser una sangre que va a ser más azul cianosis claro podemos ver úlceras podemos ver obviamente gangrena eso se quedó porque era una animación no pero para atrás después dentro de la palpación y la ocultación tenemos obviamente los pulsos que habíamos dicho que se pueden palpar los pulsos de todo el cuerpo porque la arteriopatía nuevamente insistimos que es difusa pero más afectados los pulsos de las ciliacas para abajo podemos palpar el pulso femoral el pulso popliteo el tibial posterior y el pulso pedio que lo vamos a hacer en el laboratorio de mañana después también podemos escuchar soplos sobre todo a nivel femoral se pueden escultar soplos cuando hay obstrucción y después dijimos la temperatura de la piel que también la hacemos por palpación está la maniobra que es la maniobra de Werger es una maniobra muy sencilla con el paciente acostado respetando los tiempos en los cuales está descripta son 10 minutos el paciente acostado los pacientes afuera esperando y uno con 10 minutos el paciente acostado le levanta las piernas con levantarla 25 centímetros sería suficiente pero bueno 30-40 grados más o menos levantar las piernas al levantar las piernas se va a producir un vaciamiento de la sangre venosa pero principalmente si hay una obstrucción arterial vamos a notar que se pone más pálido el miembro y en las personas que no tienen arteriopatía no se pone tan pálido permanece rosado y luego de 2 minutos o cuando ya se puso pálido totalmente lo sentamos en esta otra posición con las piernas colgando de la camilla y en 20 segundos una persona normal tiene que tener el color habitual que tenía en la piel previamente las personas que tienen arteriopatía eso va a tardar se va a poner pálido se va a poner cianótico eritematoso o sea mecanismos de vasohidratación que van a llevar a el cambio de color de la piel no hacia el color de la piel normal eso es algo muy sencillo que se puede hacer rápidamente 2 minutos se baja 20 segundos también al examen físico me había olvidado el relleno capilar que normalmente en 2 segundos se tiene que recuperar el color al comprimir el dedo mayor del pie si tarda más tiempo es porque el relleno capilar está en el tecido bueno después las úlceras esta no se ve mucho por la falta de luz pero por el exceso de luz mejor dicho pero principalmente hay tres tipos de úlceras que hay que saber diferenciar las úlceras que se producen por enfermedad arterial las que se producen por enfermedad venosa y las que se producen por enfermedad neurológica y después hay una combinación de ellas sobre todo los diabéticos van a tener combinaciones combinando lo neurológico con lo arterial en algunos casos también lo venoso hay maneras de diferenciarlas a grandes rasgos las úlceras se dan principalmente en superficie de depresión en zonas más distales porque acuérdense que las arterias cuanto más terminales sean más finitas van a ser entonces van a estar más obstruidas en la punta de los dedos en superficies de depresión a veces van a coincidir con las mismas áreas que las úlceras venosas pero el fondo va a ser un fondo más seco más pálido no tan enrojecido como puede ser una úlcera venosa con menos secreción excepto que se produzca una infección y sobre todo van a ser dolorosas las úlceras arteriales son dolorosas recordemos la próxima semana vamos a ver en los diabéticos dolorosas si no tienen neuropatía diabética si no no van a ser dolorosas tampoco pero en el en el que tiene enfermedad arterial periférica pura sin otra enfermedad la úlcera va a ser dolorosa las úlceras varicosas no son no son tan dolorosas excepto que se infecten y siempre se acompañan de cambios trópicos en la piel esa dermatitis ocre que aparece en las personas que tienen insuficiencia venosa crónica en sacabocados esa es la otra característica como si le hubiesen cortado el pedacito exacto que también se suele ver en las úlceras de causa neurológica bueno la gangrena acá hay alguna una diferenciación en la foto que no se ve bien que es la gangrena húmeda la gangrena seca la gangrena seca es donde hay una perfecta delimitación generalmente es en los extremos distales de los miembros y la gangrena húmeda hay un componente agregado que es este componente como de ampollas de infección un olor muy marcado medio inolvidable porque es un olor por anaerobios muy fuerte que viene un olor a podrido cadavérico y constituye una urgencia por otro lado es una urgencia quirúrgica infectológica esa gangrena húmeda no se puede demorar la gangrena seca es una hay que actuar rápido porque el pies está en peligro de que esa gangrena suba pero la gangrena húmeda es una urgencia infectológica bueno después dentro del examen físico también tenemos la evaluación neurológica la evaluación sensorial que es la que se ve a la izquierda del gráfico que es la que se hace con el monofilamento en donde se le pide a la persona que se le muestra en la mano con una tanza es un aparatito que tiene una tanza en la punta que al tocarla y doblarlo la persona va a sentir algo que lo pinta lo toca porque no es doloroso eso mismo lo hacemos en los pies en las superficies de presión uno por cada dedo y tenemos ahí cinco puntos que al tocar el paciente va a decir sí 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 o si no siente no va a decir nada eso nos va también a ayudar a diferenciar si las lesiones o si la arteriopatía está acompañada de alguna alteración sensorial neurológica el monofilamento de simel es un monofilamento que viene en un ligado a un objeto para que uno lo pueda empujar es tan severo a veces gustavo que es cierto que lo hacemos con el dedo y sentí no no cuando llega pasa el calcetín ahora sí en tal filamento lo muestra con el dedo sí y después bueno la alteración motora sobre todo en las obstrucciones agudas o cuando ya el miembro está comprometido si hay alteración motora es un signo minoso es muy malo porque ya está afectando la movilidad y ese miembro tiene alta chance de que en pocas horas no se pueda recuperar que esté evolucionando a una gangrena bueno entonces vimos los signos vimos los síntomas ¿cómo hacemos el diagnóstico? signos síntomas si hay dudas o el paciente no tiene signos y síntomas que nos orienten tenemos el índice de tobillo-brazo menos de 0.9 síntomas o sea que el diagnóstico es un diagnóstico clínico primero es un diagnóstico clínico porque hay una tendencia a la subutilización de métodos complementarios pero los métodos complementarios acuérdense que ¿para qué son los métodos complementarios? para contestar preguntas tenemos una pregunta viene un paciente con una gangrena del dedo le tocamos el pulso no tiene pulso ¿qué pregunta tenemos? ¿tendrá una arteriopatía? no la arteriopatía ya la tiene ya está seguramente usaremos los exámenes complementarios para responder otras preguntas pero esta pregunta de diagnóstico ya la tenemos bueno entonces los exámenes complementarios dicen una duda diagnóstica no palpo el pulso pero el paciente tiene factores de riesgo y bueno no dispongo del índice de tobillo-brazo o le hice el índice de tobillo-brazo y me dio 0.9 y estoy en la duda y bueno le puedo hacer métodos complementarios que van desde lo más simple que son es el ecodoppler que ya lo hace un especialista en diagnóstico por imágenes con un aparato mucho más costoso es incruento porque es una ecografía en definitiva y el el doppler color nos permite diferenciar no solamente la presencia del pulso como teníamos con el aparatito que usábamos nosotros para el índice de tobillo-brazo sino que también distingue los colores y el flujo el flujo va para un lado o va para el otro si va para arriba te lo tiñe de azul arterial claro no sabe lo que tiene o sea primero hay que aclararse a veces puede haber dudas con una úlcera si es solo arterial entonces bueno el paciente ya tiene un diagnóstico que le hicimos clínicamente que tiene algo arterial pero pensamos que puede haber un componente porque le vemos varices también bueno seguramente nos pasa pasa mucho la multiplicación tocamos un tocamos una masa acá blandita en el tejido celuloso cutáneo y pedimos una ecografía ponemos diagnóstico lipoma y viene la ecografía que dice lipoma y nos confirma ¿qué nos confirma? si ya estaríamos en el diagnóstico pero pasa eso pasa porque diríamos la aparatología médica nos invade a los médicos a los pacientes para confirmar cosas para que lo vean que está gráfico graficado ahí así que bueno el icodoppler nos puede servir principalmente como dice como estrategia terapéutica ya pensar en qué le vamos a hacer al paciente si el paciente requiere una revascularización una interconsulta con cirugía vascular hay que trabajar en equipo en ese aspecto otro estudio que está avanzando a pasos agigantados es la angiotomografía la angiotomografía es una tomografía de todos los vasos del cuerpo arteriales luego de una inyección de de iodo es una dosis bastante significativa y hay que tener en cuenta que el iodo puede hacer mal a distintas cosas puede hacer mal a aunque no es un método muy cruento porque requiere solamente una solamente colocar un suero una una venopuntura y por ahí se administra el iodo el iodo sobre todo estamos hablando que la enfermedad renal crónica puede estar asociada a enfermedad arterial periférica el iodo puede dañar más los riñones entonces bueno hay que tener cuidado a quien se lo se lo damos y los cirujanos masculinos cada vez lo están pidiendo más angiotomografía así buen día como le va angiotomografía y después bueno por último también ojo cuando hablamos de estos métodos complementarios sobre todo los métodos que son que no son dinámicos como es una angiotomografía nos van a dar la anatomía pero no nos habla de los síntomas que tiene el paciente ni de la evolución que tuvo ni de la historia natural nos habla de una foto una foto que se ve ahí otro método también que ya es más cruento porque requiere la apertura de una arteria o sea que se puede hacer por disección de la arteria humeral o por punción a través de un catéter que se introduce por la arteria femoral y se llega hasta los vasos que tenemos que ver y se inyecta y se inyecta sustancias de contraste diodo nuevamente y eso nos permite también ver se ve una película de cómo se planifican esas arterias y nos permite ver pero ya son más para establecer una estrategia terapéutica un cirujano que quiera hacer una revascularización va a requerir alguno de estos dos métodos principalmente la arteriografía y es el método del gold standard con el que se comparan todos los métodos diagnósticos por ejemplo el índice de tobillo o brazo tiene cerca de un 76% de sensibilidad comparado con la arteriografía que es el método de oro o sea que tiene una sensibilidad muy alta y una especificidad más alta está todavía cerca del 90% bueno y tratamiento hablar de tratamiento implica varias cosas por un lado recordar que tenemos un paciente con una enfermedad como dijimos hoy nuevamente difusa que refleja muchas veces otras patologías que pueden ser vitales como es tener una cartopatía isquémica por lo tanto el control de los factores riesgos cardiovascular fundamental hipertensión diabetes hiperlipidemia todo eso tiene que estar controlado y con los niveles que están establecidos generalmente en las guías como para considerar que el paciente está con los factores controlados el abandono del tabaco es fundamental pero el abandono 100% muchos pacientes dicen no pero ahora estoy fumando menos en este caso en las enfermedades cardiovasculares fumar menos no contribuye tanto y los pacientes tienen mala evolución por fumar menos antes fumaban 20 ahora fumaban 8 y eso sigue tapando las arterias de la misma manera porque el efecto sobre el endotelio sigue siendo el mismo el accidente de placa que puede tener sigue siendo el mismo así que el abandono del tabaco tiene que ser muy importante mejora no solamente los síntomas sino que también mejora la evolución pronóstico el ejercicio dijimos que caminar que era que era lo que producía circulación colateral entonces bueno caminar dejar de fumar y caminar yo prácticamente la mayor parte de los que tienen una claudicación intermitente de reciente comienzo mejoran la gran mayoría ¿no? es un los pacientes es decir dejan de fumar y empiezan a caminar y tal vez al principio empiezan a caminar y tienen todavía los efectos de la claudicación intermitente y empiezan a desarrollar circulación colateral y mejoran claro exactamente la mejoría asintomática sí la mejoría asintomática es fundamental por eso pero la disminución de la progresión tiene que ver con con controlar el resto de los factores de riesgo y los pacientes sintomáticos tenemos algunas otras herramientas como es la terapia antitrombótica sabemos que la terapia antitrombótica siempre es muy eficaz en pacientes que ya tienen diagnosticada la enfermedad y que tienen síntomas cardiopatía isquémica es el ejemplo en pacientes que no tienen desarrollado la enfermedad y que queremos prevenir la medicación antitrombótica tiene más efectos adversos que beneficios hemorragia versus progresión de la enfermedad habitualmente le va ganando siempre en los estudios la prevención primaria prevención primaria no por eso no está puesto en asintomáticos a pesar que habría que valorar en algunos casos si el asintomático es como habíamos dicho hoy es una persona que no tiene movilidad pero ya tiene cariopatía isquémica bueno no camina pero tiene arteriopatía bueno también le vamos a dar ahí un antitrombótico pero en los pacientes que son sintomáticos siempre puede ser aspirina a dosis que es un poquito más alta que la de la cariopatía isquémica dosis de 250 dicen las guías el clopidogrel solo o asociado a la aspirina hay una serie de ensayos con dosis bajas de Rivaroxaban que es un anticoagulante directo no sé si vieron algo de anticoagulantes en la semana que viene en el Banor hay un estudio que se hizo con Rivaroxaban a dosis bajas asociado a aspirina o asociado a aspirina y clopidogrel una bomba una bomba hemorragípara pero que no no sé no son dosis de son dosis más bajas que las de la anticoagulación y se ha visto mejor evolución siempre con los medicamentos se ve mejor evolución después lo que hay que poner en la balanza cuáles son los efectos adversos si yo le doy aspirina clopidogrel Rivaroxaban va a andar mucho mejor que si no le doy pero bueno eso habrá que ver hay que ponerlo en la balanza con el tema de la hemorragia y después la revascularización que va a depender de la evolución la revascularización puede ser por vía pasemos a la siguiente si el paciente tiene una isquemia crónica que amenaza la extremidad es lo que habíamos dicho paciente que tiene aunque sea una pequeña gangrena o un dolor en reposo ya con alteración motora o una obstrucción aguda ni hablar por supuesto la revascularización puede ser la conducta la otra también si el paciente no presenta signos de isquemia crónica que amenaza la extremidad siempre se esperan seis meses de tratamiento médico y si no hay buena evolución y la calidad de vida es mala el paciente no puede caminar porque ya le agarra dolor enseguida la revascularización es una opción de preferencia puede ser percutánea se hacen angioplastías se le colocan stent a las arterias periféricas no con tanto éxito como vemos en las coronarias que realmente ha revolucionado la evolución de la cardiopatía isquémica pero vemos que muchos de los stent que se colocan se vuelven a tapar la cirugía de bypass que puede ser hecha con vena propia del paciente o con una prótesis artificial que también tiene sus a veces sus dificultades pero cuando es cuando el paciente no tiene si tiene un buen lecho distal para decirlo de alguna manera por ejemplo los diabéticos no suelen tener un buen lecho distal la mayoría de los pacientes que van a tener obstrucciones arteriales muchos son diabéticos y a veces se someten a la revascularización y andan mal pero porque tienen mal lecho distal los que tienen solo arteriopatía y no tienen diabetes no tienen otras enfermedades suelen andar mucho mejor con revascularización o sea tiene que llegar a un otro plazo es decir tienes micro vasculatura alterada también es claro hay buen extremo y ahí se le está la perspectiva si bien entonces bueno como conclusión valorar los factores de riesgo la detección precoz con el índice de tobillo-brazo interrogando al paciente palpándole los pulsos todos los pacientes que están en riesgo recordar mayores de 70 años de 50 a 69 diabéticos o fumadores en esos centrarse un poco más también en eso el diagnóstico que es clínico acordarse los métodos complementarios que nos van a servir de ayuda para sacarnos dudas o para ver una planificación los criterios de urgencia recordemos isquemia aguda es urgente gangrena húmeda es urgente claro una isquemia crítica cuando no en reposo es 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 una urgencia el uso racional de los métodos complementarios no pedirle a todos los pacientes que ya sabemos lo que tiene algo para que nos digan que lo que tiene tenemos razón no es para eso y el tratamiento oportuno para evitar que nuestros pacientes tengan que andar con muleta porque perdieron un miembro inferior bueno preguntas tener una neoplasia en realidad es un factor de riesgo para otro tipo de enfermedades vasculares como son los tromboembolismos aumenta la o sea las neoplasias muchas veces aumentan la coagulabilidad de la sangre y favorecen que se produzcan trombosis venosas profundas o tromboembolismo de pulmón pero a nivel arterial no sería tanto el problema no sé si a vos te más que nada es venoso porque cuando yo estuve revisando la bibliografía de libros clásicos va va hablando de cada una de las cosas pero mezcla un poquito de aorta un poquito de carótida un poquito de venas entonces a veces los temas se van combinando el dolor nos puede orientar de qué arteria está tapada porque la claudicación puede ser de la nalga la persona camina y le agarra un dolor acá tiene que parar camina y otra vez puede ser una claudicación del muslo entonces ya estamos hablando de arterias más arriba y cuando hay una claudicación del muslo o una claudicación de la nalga ya estamos hablando de que están las aorta ilíacas las ilíacas están comprometidas si la ilíaca está comprometida interrogar al paciente es hombre si tiene disfunción eréctil porque tal vez como no es un tema es un poquito tabú a veces los pacientes no lo cuentan y es un dato más a favor de una arteriopatía lo más común es la descripta acá en la región de los gemelos porque es una arteria un poco más distal y es una masa muscular importante que requiere mucha muscularización pero parece que el desafío es este ¿te duele? no, cansado ahí hay que hacer la re-pregunta si te da el familiar porque lo que estamos jugando es precisamente la dificultad de mierda y alguien que pueda ¿no? quien quiera quien puede el diabético todo aquí siempre va cerrando pero acuérdense que la gente no todos nosotros nadie quiere estar enfermo entonces ante la pregunta no es tanto entonces hay que hacer la re-pregunta cuando va al supermercado cuando sube a la escalera ¿cuál es el diagnóstico diferencial de claudicación? entonces claudicación arterial claudicación una de ellas es por compromiso en la columna lumbar entonces la persona y hay y tiene todos tienen características distintas el tipo de claudicación ¿no? en ese caso el dolor es un dolor que no cede con el reposo en forma inmediata porque no es un problema vascular sino que por ahí el paciente sale a caminar le agarra un dolor que le recorre el territorio asiático con algún componente que se puede describir el dolor como neuropático como algo que me quema o que como es una sensación que se describe distinto y el paciente para y le sigue doliendo por un tiempo le sigue doliendo o sea que no tiene esa respuesta al reposo la radiación astrócica claro también a rambo 1 y después exactamente la radiación menos para la mañana muy con mucha la radiación neuropásica es tan estrecho no toda la radiación es tan simple se dice más verde claro de hecho lo que tiene el erich es esa la radiación de la circulación pasada cinco veces por el especialista y con lumbar pero eso es una lumbarquia que siempre es una lumbarquia claudicante con el movimiento siempre siempre la claudicación es con el movimiento y el el que tiene enfermedad neurológica canal estrecho que no puede caminar le duele y no puede no puede caminar no tiene fuerza no puede levantar las piernas ya va perdiendo bien y el atípico un cansancio unas parestesias un dolor que no es está relacionado con el esfuerzo y mejora con el reposo porque esa esa cronología la da pero que no es el clásico dolor que el paciente refiere me duele acuérdense la palabra molestia es una de las palabras más frecuentes del interrogatorio médico tengo una molestia y la molestia